Un escenario, condiciones idénticas, 4 nylon de corte con resultados muy diferentes. La ruta de vuelo del nylon de corte es tan importante para el trabajo como el equipo que se está utilizando. Hemos probado 4 nylon de corte para demostrar cómo cada uno actúa mientras giran en el aire. Note cómo la marca X está casi incontrolablemente tambaleando, creando y enviando vibraciones a través de la desmalezadora al usuario, su mano, brazos y hombros. El tambaleo está trabajando contra el usuario y por lo tanto ralentizándolo, incrementando frenado y reduciendo las revoluciones por minuto del cabezal en movimiento, afectando su rendimiento. La calidad de corte sube. Un nylon que no está girando correctamente no está cortando, está golpeando la hierba. La velocidad y eficiencia están comprometidas cuando el nylon falla el corte con cada pasada. Usted notará cómo Black Tyron está operando casi perfectamente. Esto se traduce en mejor calidad de corte, velocidad agregada de corte y vibración reducida. Las revoluciones por minuto, velocidad y eficiencia están optimizadas. Para entender mejor cómo varía el impacto del rendimiento de un nylon de corte entre varias marcas, hemos simulado un corte sobre grama dentro de un ambiente controlado. Observe cómo los nylos de las marcas S, P y X muestran una acción de azotamiento, la cual impacta negativamente la eficiencia y calidad del corte. Black Diamond tiene líneas de cortes perfectamente balanceadas. Sus bordes afilados cortan la hierba al contacto uniforme y eficientemente, dando como resultado la mejor calidad de corte de las cuatro marcas probadas. Ahora hemos cambiado la acción de corte para simular la acción de un usuario cortando de lado a lado. Black Diamond una vez más demuestra su superioridad, cortando cuando los bordes afilados entran en contacto con la grama. En cada pasada que hace el nylon, la grama está siendo cortada suave y eficientemente. Black Diamond establece un nuevo récord cuando la velocidad de corte es una preocupación, y lo hemos puesto a prueba. En una comparación de lado a lado contra líneas competidoras, los resultados de Black Diamond hablan por sí mismos. Black Diamond también domina la competencia en bordes. Black Diamond supera a otros en aplicaciones de bordes. El video habla por sí mismo. Black Diamond proporciona una línea de vuelo superior, rendimiento de corte, velocidad y durabilidad. Ha llegado una nueva evolución en nylon de corte. Black Diamond, estableciendo un nuevo estándar en rendimiento de corte.